Hoy es un día especial para sanar tu vida, hoy te reencontrarás con tu niño interior y de esa manera sanar sus heridas, vamos a viajar en el tiempo para buscar y sanar a ese niño que se quedó atrapado en el pasado para eso quiero que en este momento traigas una imagen cuando eras niño, probablemente vistes tu carita en alguna foto y si no es así vamos a comenzar a imaginárnoslas comencemos, lentamente cierra tus ojos, deja que tu cuerpo se ponga cómodo ahí donde está toma la respiración lenta y profunda y al exhalar relájate, deja que tus músculos caigan suavemente respira lento y profundo y a medida que te relajes, presta atención al sonido de tu respiración deja que te lleve al centro de tu cuerpo y lentamente a los pensamientos simplemente permite que tu mente descanse en silencio sin pensar relajado tranquilo calmado suéltate imagínate en un lugar tranquilo un lugar donde te encuentras en paz y de pronto frente a ti abras una puerta obsérvala es una puerta grande de madera y está esperando a que tu la abras te causa mucha curiosidad y decides acercarte a ella caminas lentamente hacia la puerta y al abrirla observa que hay unas gradas que te conducen hacia abajo y esas gradas te trasladarán a través del tiempo a un lugar en el cual viviste hace muchos años en ese lugar donde tu niño anterior quedó atrapado es la casa donde viviste cuando eras un pequeñito cada escalón que desciendas te llevará más atrás en el tiempo generándote una sensación de relax cuando escuches el número cero te encontrarás exactamente en el lugar donde viviste cuando eras niño comienzas a descender lentamente esas escaleras dos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero has llegado ahora observa a tu alrededor has regresado y todo está como en aquel momento déjate llevar por las emociones que se originan al volver observa donde vivías cuando eras niño tú conoces ese lugar y sabes muy bien lo que te tocó vivir tú sabes cómo fue tu mundo en aquel tiempo es tu historia realmente fuiste feliz tenías el cariño de tus padres o te hizo falta algo o alguien cómo era tu vida en aquel tiempo tenías hermanos te querían o tal vez eras un niño solitario simplemente observa y detalla cada parte de ese lugar comienza a caminar lentamente por esa casa y observa cada parte de ella sus paredes los objetos sus colores sigue caminando y recorriendo ese lugar de pronto hay una puerta que te llama la atención está entreabierta te acercas y decides ingresar muy despacio abres la puerta y te das cuenta que es la habitación donde dormías cuando eras niño una sensación de nostalgia te embarga al ver tus pertenencias en aquel tiempo de pronto alguien en una esquina parece moverse y te llama la atención es un niño pequeñito que está sentado en el piso te mira con los ojos llorosos y está muy asustado intentas acercarte a él con mucho cuidado y al estar frente a él muy cerca al mirar su carita te sorprendes porque ese niño eras tú ahí está frente al todo dolor y soledad que pudiste experimentar cuando eras un pequeño observa sus ojitos llenos de lágrimas intenta acercarte y ganarte la confianza su dolor lo ha vuelto muy desconfiado mira atentamente sus ojitos su carita eras tú con todo ese dolor aprendiste a callar no importa que tan adulto seas lo que te tocó vivir fue muy en serio tal vez muy duro para la inocencia que tenías siente sus emociones mira su carita conéctate con todo lo que sientes tú eres el único que puede entender ese dolor porque eso te sucedió a ti es un niño se siente muy solo y asustado acércate con cuidado y ganas de su confianza dile que te cuente qué pasó porque está así deja que te cuente sus miedos que te diga que lo hicieron o que no pudo tener deja que te exprese todo lo que aprendió a callar no lo juzgues deja que te exprese su dolor deja que te explique su manera que se sentía muy solo incomprendido asustado ahora dile que cuenta contigo que comprende su dolor pero que has venido a buscarlo porque ya no puedes seguir viviendo separado lentamente abrázalo fuertemente llévalo a tu pecho y dile perdóname desde lo más profundo de mi corazón te pido que me perdones por haber dejado tanto tiempo solo y por haberme olvidado de ti perdóname por no haberte escuchado cuando más me necesitabas cuéntame todo dime qué es lo que más te causa miedo dime dónde te gustaría que te lleve escúchalo y presta la atención y dile que nunca más lo dejarás solo y nunca más tendrá miedo abrázalo y ámalo con tu amor sana sus heridas reconcíliate con él ambos se necesitan de pronto observas como ese niño te mira fijamente a los ojos y te dice te perdono pero yo también quiero pedirte perdón perdón por no haber querido crecer por haberme llenado de miedos y haber dejado que partieras solo ese niño con mucho amor en los ojos te mira y te dice llévame contigo no me vuelvas a dejar solo en este lugar ahora abre tu corazón y lentamente introduce a ese niño en algún lugar de tu corazón donde se sienta cómodo y feliz un lugar donde tenga todo lo que necesita juguetes amor calor luz y déjalo danzando alegremente confiado que siempre podrá contar contigo observa su carita que ahora está llena de felicidad y calma y con mucha alegría se entienda en ese hermoso jardín de tu corazón déjalo que viva ahí tranquilo que crezca poco a poco confiando en ti ahora que ese niño está salvo lentamente sal de la habitación y comienza a caminar nuevamente por lo que fue tu hogar y bendice cada parte de él y derrama tu amor en aquellas personas que habitan ese lugar ilumina toda su casa es momento de regresar has cumplido con tu misión acércate a la escalera por la cual descendiste muy lento estás frente a ella ahora observala y comienza a subir una a una las escaleras cuando llegues a la última grada te encontrarás totalmente despierto y consciente en el lugar donde estás trayendo contigo la sensación de haber reencontrado con tu niño interior y haber sanado aquellas heridas lentamente abre tus ojos bienvenido gracias 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 Dios te bendiga y que tengas el más hermoso día ya oi gracias 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 chau y Gracias por ver el video.